Plácido Domingo, 28 años después, decíamos hoy, y recibimos a Francisco Ferrés, coordinador de la Plaza de Toros y coproductor del show de Plácido Domingo, y también a Marcelo Pérez, CEO Zarzuela por el Mundo. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, decíamos, 28 años después, ¿cómo surge la idea de que vuelva a Uruguay? 28 años, es verdad. A mí me tocó en esa oportunidad estar en la orquesta, yo tocaba la orquesta en ese momento, en el Estadio Centenario, finales de enero del año 96. Y, lógicamente, Plácido Domingo, yo siempre digo que para mí es el personaje del siglo, es uno de los personajes del siglo en la lírica, la música, tiene récord Guinness, miles y miles de presentaciones. Entonces, yo como uruguayo, si bien hoy me toca estar un poquito más fuera, digo, tiene que volver a Uruguay, ¿cómo puede ser? Sigue teniendo carrera en todo el mundo. Y la última vez tuvo la oportunidad de poder venir y no se pudo concretar en el año 2016. Y ahora, bueno, se estaban dando unas condiciones muy buenas, hablando con Kiko, que está en la Plaza de Toros, es una propuesta maravillosa, digo, vamos a intentarlo, vamos a ver qué es posible. Y bueno, y aquí estamos. Ahora, ¿cómo se hace, la palabra capaz que no es convencer, ¿no? Pero un artista de ese tamaño para vincularse y para, sí, convencerlo de que venga, en este caso, a Uruguay? Mira, Plácido Domingo es uno de los artistas que tengo la fortuna y el placer de conocer, que es un ser muy sencillo, muy humilde, muy humano. Va más allá de su carrera, es una carrera monumental. Si hacemos historia de lo que ha hecho, es brutal. Muchos menos, muchos otros, por menos, estarían muy arriba. Sin embargo, cuando se le presenta la propuesta, dice, claro, vamos, ¿cuándo podemos? Habla con el hijo, su representante, Álvaro Domingo, y dice, lo podemos hacer, a ver, miremos fecha, y vamos. Igual es un caso único, ¿no? Porque también la realidad es que Marcelo tiene una amistad directa con la familia, porque la verdad que es una cosa histórica que venga solo Uruguay. Porque realmente un artista... Ya no es parte de la República. Claro, estos artistas generalmente salen de gira y uno dice, bueno, Uruguay, nos sumamos. Por este caso, viene de París a la Plaza de Toros y de Plaza de Toros a México. O sea, que es un hecho histórico que también a la Plaza de Toros nos permitió también mostrarla a nivel mundial. Y viene mucha gente de Argentina también, ejemplo. En este caso, hasta pusimos un barco exclusivo con retorno post-Jow para argentinos que vienen muchísimos de Argentina. Así que es una fecha histórica. O sea, que viene a ver el Jow y se vuelven. Sí, se vuelven. Viene desde Europa a Colonia, va a ensayar un par de días antes en Montevideo, y después del Jow se marcha. Vuelo de Charter, ¿no? Vuelo de Charter. Un cortito, un cortito. Aparte, como anillo al dedo, ¿no? Porque como ha quedado la plaza, ya lo hemos hablado en otras instancias, pero como ha quedado la plaza e imaginarlo a plazo de domingo ahí, es el marco ideal. Es lo que uno podía soñar en su momento y que se nos dé a parte de esta forma. Y además también se da dentro del marco de un proyecto que estamos realizando con Marcelo, que es generar... Este tipo de eventos. Este tipo de eventos. Ya estamos trabajando para futuros eventos, o sea, que haya realmente una temporada lírica todos los años en la Plaza de Toros. Y esto aparte permite a la Plaza de Toros meterla a nivel mundial. Hoy en día ya la gente, y somos la Verona de América. O sea, hoy en día que el War Opera esté comunicando este show de la Plaza de Toros, que Plácido esté también en sus redes comunicando, es también presentar a la Plaza de Toros a nivel mundial. Y eso también nos permite a nosotros entrar dentro del circuito, o sea, que también esto le permite a la Plaza abrir muchas puertas, que ya estamos viendo resultados de shows que se están arrimando y que estamos por concretar. Así que sí, para la Plaza realmente es algo histórico, un hecho único. Claro, una gran vidriera. Sí, y es interesante también que estén abiertos a, ¿no? O sea, la Plaza de Toros, o sea, hoy por hoy está presentando una propuesta muy diversa. Y también que se ponga la lírica, la parte sinfónica, la clásica, dentro de las propuestas futuras, creo que es muy bueno. ¿Y hay un trabajo especial en la previa para la acústica, para recibirlo? ¿Cómo se está preparando la plaza? Sí, sí, es un trabajo en todos los aspectos, ¿no? También la puesta de escena, en armar la orquesta, que se hizo una selección con los mejores músicos, ahí Marcelo. Pero pienso que estamos bastante encaminados. La plaza hoy en día tiene un sonido excelente, suena muy bien. Bueno, algunos han estado ya en la plaza. Todos los shows que hemos realizado, la calidad del sonido es excelente. Así que pienso que se dan todas las condiciones y las características para que esto sea realmente... Lucia decía hoy que fue a ver a No Te Va a Gustar, ahí fue impresionante. Tremendo, sí, tremendo, tremendo. Jorge, que estuvo también hace poco, la Berizo. La verdad que todos los artistas que van, sean muy contentos de cómo funciona la plaza, en todos los aspectos. ¿Con cuántos artistas viene? Porque además ya la orquesta, debe haber gente, no sé si hay gente local, sé que hay algunos integrantes argentinos, otros europeos, pero ¿cómo se conforma el grupo? En esta oportunidad es un concierto que se va a enfocar en una gala de zarzuela, que la artista principal, lógicamente, es Plácido Domingo, y vienen dos artistas invitadas. Una de España, Nancy Fabio Herrera, mechó soprano, que ya, bueno, tenemos un vínculo muy cercano, pero eso es aparte. Pues la señora. Y por otro lado, Virginia Tola, una soprano maravillosa argentina. Por supuesto, Plácido Domingo viene con su staff, en el cual es el director de orquesta, Eugene Kong, viene el director de escena de México, Polo Falcón, su ingeniero sonido, que él siempre viaja con ingenieros sonidos. Y se suma a una orquesta que fue convocada puntualmente, exclusivamente, para este show, con los mejores músicos de Uruguay, de las dos orquestas, tanto armónicas como salvo. Igual que desafío, ¿no? Unir toda esa gente. Sí, es un desafío, es un desafío. Pero la verdad tengo que destacar la buena disposición, sin duda alguna, de los músicos locales. Que inmediatamente dijeron todos, quiero. Sí, te tenías de cabeza. Te subís... No, que será el encargado de sonido a Plácido Domingo, mamita. ¿Te subís esta vez también? ¿Eh? ¿Te subís esta vez también? En esta vez no. No. Me dan ganas. Te dan ganas. Y lo miró con nostalgia, pero bueno. ¿Y qué te acordás de hace 28 años atrás? Me imagino que estabas así. Sí, un poco indolente era, seguro. Era indolente. Mi papá estaba, era primer timbalista, yo estaba como segundo. Y me acuerdo la... Porque es un hombre que irradia una... Claro, claro. Es muy curioso, estos personajes... Sí, son figuras como ustedes, ¿no? O sea... Buah. Es lo que nos pasa. Claro. Es lo que nos dicen constantemente. Sobre todo a él que es el dueño del programa. Sí. Hombre, claro. Sí, felicidades por los cinco años, ¿no? Cinco, no. Ya vamos... Ocho. En el programa algún... Ah, no, cinco años, muy bien, está muy atento. La receta. Gonzalo cumplió cinco años. Ah, Gonzalo, ¿verdad? ¿Viste que no estoy atento? O sea, estoy del otro lado. Y no, la verdad que fue un momento muy espectacular. Verle aparecer en su momento, era la primera vez que yo lo veía, era increíble. Tengo una foto ahí con mi papá, justo ahora compartiendo. Claro. Y fue mágico. Y la amabilidad, el año pasado anteriormente habíamos estado con Carrera, que había venido, que fue el primero de los tres famosos tenores, Pavarotti, Carrera y Plasio. Carrera fue el primero, que vino al... ¿cómo es? El centro comercial Punta Carreta. Ajá. Después vino Plasio en el 96 y dos años más tarde vino Pavarotti. Pavarotti había venido al centenario, ¿no? Al centenario. Al centenario, sí, sí, sí. Y fue, la verdad, un recuerdo maravilloso. Y ahora poder, él mencionaba, yo estoy al mando de lo que es Zarzuela por el Mundo. Es una asociación que lo que promueve es el género de la zarzuela. La zarzuela, por diferentes circunstancias, no se programa como el público quiere. Uno pone zarzuela, como ahora está haciendo el Teatro Solís, y la gente se enloquece con el género, ¿no? Pero por diferentes circunstancias en Latinoamérica no se está programando. Y la asociación Zarzuela por el Mundo, que preside el maestro Plasio Domingo, promovemos esto. Por eso ahora también era decir, hacemos que Plasio Domingo esté en Uruguay, hacemos un evento histórico, y hacemos también que se haga un programa tan ameno como es la zarzuela y que el público lo que quiera. ¿Cuál va a tocar? ¿Cuál va a cantar temas clásicos? Hombre, va a cantar todo lo de él, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cuánto dura el show? Un tango parece que va a cantar también. Una hora y cuarto, hora y media aproximadamente de música. Dímelo. Bueno, invitamos a todos a que se hacer. Claro, por supuesto. Esto va a ser el 20 de abril. Ya quedan muy, muy poquitas entradas, se está agotando en estos días. La verdad que eso también, estamos muy contentos. Era un desafío también, hacer este show en la Plaza de Toros, son entradas que no son baratas. ¿Cuánta gente meten? Y más o menos vamos a tener 3.300 personas que van a estar visualizando. Bueno, lo que pasa es que es un show de calidad, obviamente que vale la pena, ¿no? Es un show de calidad. La verdad que... Pero ahí nos dimos cuenta también que hay un mercado también para la Plaza de Toros, y también lo que fue increíble, lo que moviliza la Plaza de Toros en Colonia. O sea, la hotelería explotó. No hay lugares en Colonia, en Carmelo, en Nueva Albecia. O sea, que también es interesante lo que genera la Plaza de Toros, y también nosotros como Plaza de Toros lo importante que es el trabajo en equipo, con todas las cámaras, porque realmente hay grandes oportunidades. Claro, y aparte de la diversidad, lo que decías vos hoy, hay espectáculos, pero también el día que yo fui a visitar la plaza se estaba armando un salón en la cancha. Y este sábado tenemos una fiesta electrónica de Equiproducciones, con una megaproducción, o sea, que también estamos agotados. Así que justamente eso es lo interesante, ¿no? Que este sábado están los jóvenes, y el 20 tenemos otro público, y bueno, y todas cosas de muy buen nivel. ¿Hay algún show ahí que esté en la manga para salir que digas cerquita de meterlo? Estamos con varias cosas. Pensamos ahora en 15 días de golpe ya anunciar lo que va a ser la segunda temporada, porque con Placio estamos terminando lo que vendría a ser la temporada, ¿no? Digo, que se extiende el verano, ¿no? Después viene el invierno, en el cual ahí instalamos unas carpas en el ruedo, y vienen otro tipo de espectáculos, y ya arrancamos después en septiembre con la segunda temporada. Y también estamos con Marcelo ya casi cerrando también shows en esta línea, que estamos por cerrar los 150 años de Carmen, también con la Carmen del siglo XXI, que justo se estrena, y que seguramente va a ser otro evento en esta línea que estamos ya... Poder hacer una ópera al aire libre en un espacio como la Plaza de Toros, sin duda alguna, posiciona también el sitio en lo más grande. Totalmente. Bueno, esto va a ser el 20 de abril, como decíamos, quedan muy pocas entradas a las 21 horas en la Plaza de Toros. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, los esperamos. Gracias. Por supuesto.